¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans! Lo primero que quiero hacer evidentemente es daros las gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis os suscribáis a mi canal porque cada vez va siendo más chulo, somos más peña y esto mola un huevo y parte del otro. Y ahora quiero presentaros un nuevo estreno, bueno un estreno de una nueva metodología de vídeos del canal que es un tier list, un tier maker, no es algo que haya descubierto yo, yo no he descubierto América ni mucho menos esto lo he visto en vídeos de otros youtubers, no os voy a engañar, por ejemplo en el canal de Guille Iglez o de Sergio Vegas que es un chico que hace vídeos de básquet, me he inspirado en ellos para poder hacer este tier list y quiero empezarlo haciéndolo sobre la importancia que ha tenido cada uno de los jugadores del Real Madrid en este campeonato nacional de liga. Vamos a por ello. Ya veis en pantalla que, bueno listado con varios valores en los que yo puedo clasificar y voy a clasificar a los jugadores del Real Madrid en clave, muy importante, titular, buen suplente o futbolista intrascendente. Vemos abajo de la pantalla a todos los jugadores del Real Madrid y ahora voy a ir clasificando uno por uno a cada uno de estos futbolistas en un apartado y os explicaré por qué lo pongo en dicho apartado. Vamos a por ello, vamos a seguir el orden de las imágenes y el primero del que voy a hablar es de Alfonso Areola que tiene que estar como intrascendente. Es un jugador que ha ido toda la temporada a la sombra de Thibaut Courtois y creo que el Real Madrid hubiera acabado en el mismo puesto en liga de haber estado Areola o no con lo cual Areola ocupa el puesto de intrascendente. Pasamos ahora al segundo del listado que es Marco Asensio que es un buen suplente. Me encantaría ponerlo en el apartado de titular pero creo que Marco Asensio no ha jugado lo suficiente esta temporada como para poder ponerlo en ese selecto grupo de titulares. Creo que Marco Asensio tiene unas expectativas muy buenas o yo tengo unas expectativas en referencia a Marco Asensio de aquí al futuro muy muy buenas porque ha vuelto muy muy bien y creo que ha sido importante después del parón del confinamiento pero era un jugador que recordemos que de no haber habido confinamiento no hubiéramos podido contar con él y la verdad que ha sido una alegría tremenda y es una de mis mayores esperanzas de cara al futuro y de cara a ese partido de vuelta de octavos de final ante el Manchester City así que Asensio lo pongo como buen suplente y ahora pasamos a Gareth Bale al que pongo como intrascendente y no gasto ni un segundo más de mi tiempo en hablar de este personaje. Vamos ahora a Karim Benzema y este evidentemente es que es su liga, es su liga y la de Courtois con lo cual Karim Benzema por todo lo determinante y decisivo que ha sido tiene que estar como clave en este tier list. Tier list que vamos a continuar con Brahim Díaz, un jugador que a mí me da bastante pena que Zinedine Zidane no contara más con él porque creo que Brahim Díaz es un futbolista que tiene mucho que demostrar, que se tiene que ir ya cedido y le ha cometido el error de querer quedarse en el Real Madrid en el mercado de invierno visto lo poco que estaba jugando, creo que se tendría que haber ido cedido a otro equipo para haber tenido mayor proyección en su carrera profesional y a partir de ahí labrarse un futuro en el Real Madrid no lo ha hecho y para mí no lo puedo poner en otro sitio que como intrascendente. Vamos a pasar ahora a hablar de Dani Carvajal, un lateral diestro que venía a hacer una temporada absolutamente desastrosa, que mucha gente le ha puesto la cruz por un partido deleznable ante el Manchester City pero que creo que ha hecho una muy buena temporada y ha sido de los mejores laterales diestros de la competición de hecho para mí ha sido el mejor lateral diestro de toda la liga y para mí Dani Carvajal es un tío titular, es un tío titular, es un tío que lo ha hecho francamente bien, nadie le ha podido discutir el puesto, Odrio Zon ha tenido que irse cedido y el resto de jugadores que ha habido en plantilla que le podían discutir la posición no le han tosido en ningún momento a Dani Carvajal y al final será por algo cuando siempre Dani acaba siendo titular indiscutible en este Real Madrid así que rol de titular para Dani Carvajal y ahora vamos a hablar de dos tíos de forma consecutiva que son claves, el primero es Casemiro, un medio centro absolutamente decisivo, ya sabéis que es mi jugador favorito del Real Madrid creo que hace un trabajo sucio, nada valorado en el mundo del fútbol pero que Casemiro lo hace a la perfección con lo cual tenía que estar en el puesto de clave en el que también está Thibaut Courtois, ya lo he dicho, es la liga de Benzema y es la liga de Thibaut Courtois, un Zamora merecidísimo y un futbolista que para mí es el que más ha mejorado de toda la plantilla de la temporada pasada a la presente temporada y de belga a belga vamos a hablar de De Nassar, un extremo zurdo a banda cambiada que venía con la vitola de crack, ha dado el 7 de Cristiano Ronaldo y de Mariano y bueno, es que ha sido un fiasco de temporada en liga todas las expectativas ahora, todas las esperanzas están puestas en ese partido de vuelta pero su presencia en liga ha sido prácticamente testimonial con lo cual De Nassar no pasa de intrascendente y de intrascendente, intrascendente y tiro porque me toca ahora vienen unos pocos que van a estar ahí hablo de Isco, James y de Joey que estos tres los voy a decir de golpe porque no han tenido ningún tipo de relevancia en el juego del Real Madrid Isco es el que ha tenido más oportunidades y no ha podido demostrar su valor y sus números lo avalan porque apenas ha metido goles y asistencias tampoco James ha pedido no ir convocado en muchos partidos lo cual me parece absolutamente deleznable y Lukas Jovic más protagonista por lo que ha hecho fuera del terreno de juego que dentro de él y ahora sí vamos a pasar a por un jugador que sí que ha sido desde luego relevante y hablo de Toni Kroos Toni Kroos es un tío que ha sido absolutamente clave porque para mí junto con Casemiro es la extensión del entrenador en el terreno de juego creo que Toni Kroos lleva la batuta y es el timón del equipo y se juega al son que marca Toni Kroos con lo cual Toni Kroos clave en mi tier list ahora vamos a hablar de Lukas Vázquez y quizás tiene algo de controversia porque hay mucho cachondeo con este jugador y tal y yo lo pongo como buen suplente porque es un tío que todo el mundo sabe que quizás sea el peor futbolista por aptitudes que tenga el Real Madrid pero es uno de los que tiene mejor actitud de toda la plantilla y es un tío que juegue donde juegue y juegue los minutos que juegue siempre cumple muestra las carencias que tiene pero porque coño las tiene pero el tío siempre cumple y ha hecho incluso más de lo que se le podía exigir en su carrera en el Real Madrid con lo cual para mí Lukas Vázquez buen suplente en mi tier list vamos a hablar ahora de un futbolista que es absoluta leyenda del Real Madrid pero que ya está venido a menos y hablo de Marcelo un lateral zurdo que sí que ha contado para Zidane ha ido alternando las titularidades junto con Ferland Mendy y los problemas físicos lo han matado porque sí que estaba recuperando un mejor nivel no en absoluto el nivel que venía teniendo durante las tres Champions de forma consecutiva por parte del Real Madrid pero sí que es cierto que Marcelo estaba haciendo una temporada pues bien con lo cual yo a Marcelo lo pongo como titular lo pongo como titular no lo puedo poner por encima por ejemplo ya lo veréis que a Mendy lo pongo por encima de él aunque los dos hayan compartido el puesto de titular y ahora voy a hablar de Mariano Díaz Mariano Díaz que el tío tuvo su minuto de gloria contra el FC Barcelona y a partir de ahí pues nada las escasísimas oportunidades que ha tenido no ha demostrado absolutamente nada lo único que ha demostrado es que ha salido como he comentado en varios de mis vídeos que salía más bien él salía revolucionado más que a revolucionar el partido con lo cual un tío que te sale revolucionado no te aporta absolutamente nada con lo cual Mariano intrascendente y el que he mencionado cuando he hablado de Marcelo Ferland Mendy que es François que estoy teniendo es increíble esto pues Ferland Mendy es un jugador que a mí me ha transmitido muchísimo me tiene súper tranquilo cada vez que juega es un jugador que es de los que me ha sorprendido más gratamente ha venido a jugar de un club como el Olympique de Lyon que no está pasando sus mejores años en Francia debido al dominio que está teniendo el PSG y en su primera etapa en el Real Madrid teniendo que sustituir a un Marcelo y ante un público acostumbrado a un lateral zurdo muy ofensivo como es el público del Santiago Bernabéu Ferland Mendy ha sabido mostrar al público del Bernabéu que él es un lateral diferente y que con su propio estilo puede aportar muchísimo muchísimo al Madrid y muchísimos años muy buenos con el lateral zurdo bien cubierto con lo cual para mí Faglan es muy importante en este tier list y ahora hablamos de Luka Modric que es un futbolista al que muchos quizá y aquí me tengo que incluir hemos querido jubilar antes de tiempo pero Zinedine Zidane y el propio Luka Modric se han empeñado en no hacerlo Zidane ha confiado en él quizá sí que es verdad que al principio de la temporada pues he demostrado más confianza el técnico francés en alguien como Federico Valverde que razones no le faltaban pero Luka Modric piano piano ha ido recuperando su sitio y al final es un tío que ha ido contando como jugador de rotación pero teniendo muchísimos minutos y creo que Luka Modric aunque haya perdido un poquito de sitio en el equipo yo creo que es un tío que es importante en el equipo del Real Madrid y ahora vamos a hablar de Nacho Nacho que es un jugador que siempre ha tenido un rol secundario pero siendo secundario estaba como para yo siempre lo hubiera catalogado como buen suplente y esta temporada ha sido absolutamente intrascendente al final si no llega a ser por ese partido ante el Valladolid donde él mete gol ya ni intrascendente yo hubiera sido directamente un 0 a la izquierda porque la verdad que la temporada de Nacho también muy lastrado por las lesiones y que viene de una temporada la temporada anterior que hizo que ya fue muy mala Nacho lleva un par de añitos que está en la cuerda floja y que como no va aceptando ya que Militao le ha comido la tostada como tercer central y que va a ir teniendo un papel mucho más testimonial sus días en el Real Madrid creo que creo que están acabando creo que están acabando la verdad vamos a hablar de otro jugador bueno de presencia testimonial la presencia testimonial la de Álvaro Odriozola que ya lo he dicho también en algún otro vídeo un fenómeno o sea está en el Madrid no hace prácticamente nada y gana una liga se va cedido al Bayern hace menos y gana otra y todo eso en un año o sea que a ver vamos a tener que aprender de este tío pero no siendo serios Odriozola la verdad es que absolutamente absolutamente intrascendente y ahora vamos a hablar de Rodrigo Goez mi debilidad ya lo sabéis pero todavía no está más allá de ser un buen suplente es verdad que empezó con más fuerza que con la que ha terminado porque es un jugador que sí que le achaco bastante irregularidad un futbolista que al principio de la temporada parecía que iba como una moto aunque él apuntaba a turnarse entre el Castilla y el primer equipo pero finalmente pues empezó tan sumamente bien que Zinedine Zidane no solo tenía que contar con él para momentos puntuales sino para ponerlo como titular y al final Rodrigo Goez sí que es verdad que ha tenido tramos en los que ha ido perdiendo protagonismo y ha sido un poquito intermitente por eso lo dejo como buen suplente porque sí que es un tío además en el que yo tengo puestas muchísimas esperanzas y ya estamos llegando a la recta final de este tier maker vamos a hablar del capitán de Sergio Ramos pues qué decir de Sergio Ramos es que es una leyenda este tío y tiene dos huevos que son enormes son dos plazas de toros o sea que Sergio Ramos tiene que ser absolutamente clave y punto pelota es que no hay mucho más que añadir y ahora vamos a por los tres últimos vamos a hablar de Federico Valverde un tío que también lo he comentado en algún otro vídeo Federico Valverde es un jugador que ha sido muy importante antes del confinamiento casi diría clave pero que después del confinamiento ha bajado un poquito el nivel ha bajado un poquito el nivel en general yo le pongo como nota una temporada muy buena yo lo voy a dejar no llega a clave pero lo voy a dejar a Federico Valverde como futbolista muy importante y al que sí tengo que poner como clave es al señor Rafa Banan un jugador que para mí ha sido el mejor defensor de todo el campeonato y que quizás ahora mismo sea bueno que jones que quizás Banan es top 3 mundial como central sin ninguna duda sin ninguna duda se ha hecho una temporada absolutamente tremenda mayúscula colosal imperial se me acaban los adjetivos para definir la temporada de Banan lo he dicho varias veces creo que en esta temporada ha llegado al prime ha llegado al momento top de su carrera y Rafa Banan tiene que ser clave y voy a acabar este tier maker hablando de Vinicius Jr que también quizás como a Rodrigo Gómez le ha sucedido que es algo intermitente y Vinicius tiene algo muy particular que es que hace bien lo más difícil lo más fácil yo no sé si es por falta de confianza o por demasiada confianza por pasarse de confianza en sí mismo pero Vinicius falla lo más sencillo y hace bien lo más complicado creo que Vinicius es un tío por eso que se le ve que tiene estrella que tiene un don y que puede acabar siendo un jugador de la leche y lo pongo y lo pongo muy importante creo que Vinicius ha sido muy importante todavía le queda para acabar siendo clave pero creo que Vinicius ha sido un jugador que además ha desatascado partidos ha provocado expulsiones ha provocado penaltis que esto a veces no se tiene muy en cuenta pero es algo que es francamente importante de cara a poder llevarte o no un partido y Vinicius lo ha hecho no en uno ni en dos sino en prácticamente todos los encuentros en los que ha jugado así que así quedaría la lista así quedaría el tier maker si os dais cuenta es verdad que en mi tier maker la zona que dominan más jugadores es la zona de intrascendente porque el Real Madrid sí que es verdad que tiene una guardia pretoriana muy clara y si os fijáis entre titular muy importante y clave tengo a 12 futbolistas que sería mi once de gala más el lateral zurdo es decir serían Courtois Carvajal Varane Ramos Marcelo Mendy Casemiro Modric Cross Valverde Benzema y Vinicius que al final han sido los jugadores que en mi opinión y yo creo que la opinión de cualquiera que ha tenido José en la cara han sido los jugadores más importantes para el Real Madrid en la liga 2019 2020 bueno hasta aquí el primer vídeo de Tiermaker el primer vídeo de Tierlist dejadme vuestros comentarios a ver que opináis vosotros si hubierais clasificado a alguien en algún otro lugar de la lista en algún otro escalón de la lista que os parece este nuevo formato si os mola si no os mola si me decís Jaime no lo vuelvas a hacer en tu puta vida o Jaime haz más de estos porque la verdad que da un juego que es una cosa entretenida la verdad es que es una idea que me pareció chula era un formato de vídeo que me apetecía hacer y digo pues por qué no por qué no total en mi canal espero vuestros comentarios darme like dejarme vuestras sugerencias gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente adiós